Es momento del reporte sobre el COVID-19 gracias a la Agencia de Noticias Andina. Bienvenidos desde la Agencia de Noticias Andina. Esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, se presenta ante el Congreso, la política general del gobierno y solicita el voto de confianza. Acompañado del Gabinete Ministerial, acudió al Parlamento. El gobierno creó la Comisión Multisectorial encargada de realizar el seguimiento de las acciones orientadas al desarrollo, producción, adquisición, donación y distribución de las vacunas o tratamientos contra el coronavirus. Mediante la resolución publicada en el Diario Oficial, el peruano se establece que este grupo de trabajo será de naturaleza temporal hasta junio del 2021 y será dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. La comisión estará conformada por el Ministro de Relaciones Exteriores, quien la preside, así como los titulares o representantes de los Ministerios de Economía, Finanzas y Salud, el titular del Consejo Nacional de la Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica, el jefe del Instituto Nacional de Salud. El presidente ruso Vladimir Putin anunció que su país desarrolló la primera vacuna que tiene inmunidad duradera contra el coronavirus. En las semanas anteriores de este anuncio, científicos extranjeros manifestaron su preocupación por la rapidez de la creación de una vacuna de este tipo. La OMS llamó al respecto de las líneas directrices y directivas claras en materia del desarrollo de este producto. E-Salud puso en marcha el segundo Centro Oncológico Preventivo Piazza, esto en el distrito del INSEE, que permitirá realizar diagnósticos, control y tratamiento del cáncer. Este centro podrá brindar más de 3.000 atenciones mensuales entre consultas, chequeos preventivos, entre otros. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco elaborará ivermectina para el tratamiento de pacientes con COVID-19 leves y moderados de la región surandina. La producción será posible gracias a una alianza con la Dirección Regional de Salud. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y no se olviden de visitar andina.p